le informamos de los avances oa sube un muy poco de experiencia de esta de nivel vale la pobreza está completa con todo el esfuerzo que le has puesto deberíamos llamar la mp21 de ex y no sólo eso también has cumplido con la ardua empresa que será que se te encomió cuando caíste al mundo desde los cielos y la empresa de hallar a todos los problemas sabes a dónde debes dirigirte ahora hombre a por la razón no me acuerdo muy bien dónde era pero bueno el templo de sino en el monte corona es el lugar de que soy más cerca es el lugar de que soy que más cerca se halla del cielo o en otras palabras del universo que ocurrirá cuando llegues allí por una parte mi inmensa curiosidad como científico me dice que te acompañe pero tú eres el protagonista de esta aventura no yo esto es algo que debes hacer tú solo cada uno tiene un cometido que cumplir tú has de dirigirte al templo de sino y yo mientras tanto de medicar a revisar la poca de esa fondo vale pues vamos para allá chavales por el tema de las apariciones supermasivas no me gusta nada vale vamos para allá vamos para allá en principio donde salieron salieron si el diablo también aparecía aquí en cualquier diablo y aquí pues ahora sí vamos a volar a la partida madre mía es que estoy viendo que si la de gelatina ya nos costó esta va a ser horrible no sé ni qué nivel estará como está al cien yo ya es que vamos más o menos te va 70 todo con 70 y pico así que bueno tomamos que se convierta en varias formas a ver no sé por qué no estaba cogiendo las copitas de hierro estaba pensando el mal que se transforme en la con las tablas lo que pasa las tablas tengo yo que no sé que no sé chavales bueno se viene al cero se viene chavales se viene en este sitio en verdad apareció y latina también con el bolus vale vamos para allá vale la flauta azul ha emitido un sonido quieres tocarla si ya suena igual tío este ya me lo esperaba más y pico vale ahora ahora cuando estas deus ahí está ahí está las escaleras al cielo tío han aparecido en las escaleras hostia donde vamos a pelear tío así se me complica creo que en el equipo van a entrar de gelatina van a entrar pal que a vialga qué guapo tío estoy viendo que se va a complicar las marcas en el suelo que realmente no sé qué significan pero bueno la ropa tío no se va a entender nada raro no 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 si es lo que se va a cambiar de alta yo estoy escribiendo a zeus Qué guapo, tío, es guapísimo Ojo el móvil, eh Habrá pelea, ¿no? O sea, no creo que lo capturemos ya, ¿está o no? ¿O qué? Vale, ahí pelea, a lo mejor se convierte en una Master Ball, ¿sabes? Yo me lo quiero pasar de una, o sea, entero, chavales ¿Queréis que se ponga? Es que creo que no se puede, tío Vamos a intentarlo hasta menos cuarto, o sea, un cuarto de hora más o menos Si no, conservamos las marcas Es que creo que voy a conservar las marcas, ¿sabes? Me estoy arrepintiendo, es que es imposible Vale, dos Dos, pero es que no le da ni una, ¿eh? Calma, espera, o sea, que no han llegado Bueno, me equivoco aquí Vale Vale, vamos bien, vamos bien Joder, tío, no le he dado esa No, tío, me he equivocado aquí, joder Rápido, 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 rápido Una Vale, no, tío, aquí no Joder, tío, es que en el momento como voy para adelante En vez de para el lado se me lía, tío No, tío Armando, cuando le da la gana No se puede hacer Hay que conservar las marcas, ¿eh? Vale, vamos a ver si por lo menos puedo conservar la primera Es que mira, encima cuando le da la gana se le acerca Vale Es que es imposible, chavales Es imposible Cuando no te hace una cosa te hace otra Voy a conservar las marcas, o sea Si te lo pones es para que lo utilices Vale, conservar por lo de eso Yo creo que es que es imposible hacerse lo de un try ¿Voy a conservar por lo de eso, no, o qué? A ver, si empiezo full de vida, bien A ver, si no estoy jodido Pero bueno Es que se me recuerda, tío Ya me voy moviendo cada vez más para el lado A ver, ok, aquí Vale, bien, hemos conservado la primera marca Y empezamos full de vida Ok Es que si no es imposible hacerselo de una Teniendo en cuenta que antes hemos llegado hasta la mitad O sea, hemos conseguido la otra marca también Vale, si bien la han vestido ahora seguramente Desde el medio, eso es Este todavía porque este no viene bien Este ataque El que no viene bien es el que es azul Que se hace muy Vale Este tampoco viene bien Vale Vale, este, este es el jodido, tío A ver, si Ha acertado Bueno, 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 bueno Que ha acertado Bueno, bueno, que ha acertado Muy buena, Salfifolia ¿Qué tal? Guau, ¿cuánto tiempo es en hacer directo? Mierda, tío Vale, se ha convertido a tipo fuego Sentencia Vale Vale Me quedo sin dormirle Muy bien Estoy jodidísimo, chavales Estoy jodidísimo Vale, es que es más rápido que yo encima, tío Es más rápido que yo ¿Qué le tiro? Es que lo quería dormir y hacer el cambio Pero bueno A ver Con Crescel ya tengo el tema del plegaria lunar Que me curo Es que yo creo que me mata De, vamos Rodal tampoco puedo hacerle Y dragón basilo Pues que soy tipo acero también Voy a tirar Claro, es que tipo tierra me revienta realmente Me he equivocado, eh No tenía que haber hecho que se transformase en tipo fuego Voy a tirarle Si tirarle Bueno, es que no sé qué hacerle ahora mismo Sí, sí Es que dos semanas Que he estado bastante guiado A ver Voy a tirar con hipnosis, eh Pero es que no quiero hacer rodar Porque es que no creo que aguante más de De dos turnos Va en nivel 75 Eso también me preocupa bastante Vale Si te hago un rodar Tengo dos Vale Vamos a intentarlo con rodar Me voy a quitar mucho Pero bueno Vale Bueno, bueno Me sirve, me sirve Vale Damos dos ataques a Arceus No, creo que lo puedo aguantar ¿Ese uno? Conseguiste al trío Grande, grande, grande Guau No sé si has estado desde el principio Viendo esta pelea Pero lo de Arceus Es una auténtica locura Una auténtica locura Paz mental Me cao Es súper complicado, eh La tibia otro rodar El más difícil de conseguir la Morus Bueno, sí Porque está el tema del logo y tal Pero normal En principio lo aguanto Lo fácil es subir los stats, eh Vale, me ha hecho un estilo rápido, ¿no? Es que esa subida es estadística Vamos con... A ver, si cruza alguna Dímelo, revinta Gudra, a ver, a cero El dragón es... Vamos a tirar con Gudra, eh A ver si le puedo hacer un hidrobomba Realmente tengo que hacer que se transforme ¿En qué puedo hacer que se transforme? Vale, hidrobomba ¿Cómo usaría tipo planta, no? ¿O qué? Se ha quedado en PS, tío, cabrón Vale, no lo falles, por favor Vale Ok, o sea, la clave está... Vale, digo, hostia El crack de cara Verás tú su forma normal Vale, la clave está En cuando se transforma En tres, así en azul Vale, me va a atacar, ¿no? Mierda, tío No he visto el ataque Está demasiado cerca Vale, bueno Hemos conseguido una marca más Igual está bien Porque vamos a ser traiza Porque si no, esto es imposible Serás cabrón No creo que lo consiga La segunda marca He equivocado, tío He equivocado Vale, no me tengo que acercar tanto Joder, cabrón Tío, no te voy a acerque ¿Qué es? Tengo que hacer otra Ahora La posicionamos bien No llego, tío Mierda, me he equivocado Hostia, por detrás le hago más daño Hostia, no me acordaba de esto Guau, cuidado Esto lleva un tope No me da tiempo Buah, menos mal Qué cabrón Es súper rápido, tío Tío, se está riendo el mío el juego Vale Vale Vale, ponle centro Vale Hace lo de los test No No, ese no Estoy a un toque Estoy a un toque Y me queda poco Para conseguir otra marca No Y calla, tío Te he dado, cabrón No llego A ver, te vas por allí Ahora sí te he pillado Ahora sí te he pillado Ahora sí, eh Ahora qué Vale, otra marca Vamos Vale, cuál es el bueno Este es el bueno Lo tenemos Tenemos Arceus Me cago en la punta, tío No puede ser, hombre No puede ser Eh, pues vaya traje O sea, hemos quitado dos marcas Vale Conservar progreso Vale Conservar progreso Esto es imposible Hacerlo de una O sea, ya os lo digo yo, eh Madre mía Ten en cuenta Lo estamos haciendo ahora mismo De tres intentos Conservando progresos, eh Cosa que no hemos hecho nunca En ninguna otro boss O sea, es increíble Vale Venga, estamos en el último Ya, a ver si tiene algún movimiento nuevo Vale 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 Ahora se viene el otro Eso es Me gustaría hacerlo de lado Vale Estoy mal posicionado todavía No me está Vale, ahora sí Ahora sí que estoy mejor Buah Estoy muy lento de aquí Vale, ahora sí Uy, no me esperaba ese ataque Me pensaba que iba a hacer otro Vamos bastante bien Vamos bastante bien Vamos a ir tranquilos Estoy demasiado cerca Vale, esquivamos ahora Vamos a esquivar otra vez No tiramos nada Y aquí se pueden tirar de dos Arceus está a punto de morir, eh Bueno, espérate que voy a morir yo por ahora Arceus te vas a venir, eh ¿Te vienes conmigo hoy o qué? Eso es Bueno, ese ataque un poquillo falso, eh Un poquillo falso Realmente creo que se puede hacer de dos intentos Si se hace bien De uno, creo que es imposible A pesar de que le hemos pillado bien el truco al final Me plazo y comprobar que habéis cumplido con vuestro cometido de hallar a todos los Pokémon Cabrón, me lo has puesto difícil, eh Vaya tela Aquellos que inquebrantablemente de emoción verán sus metas siempre cumplidas Vuestra gesta no es sino una prueba fehaciente de ello Azañas que transcienden espacio y tiempo a la altura de aquellas del héroe de antaña Me llena de gozo ser testigo nuevamente de tal hazaña, más allá del tiempo y del espacio Fue una decisión certera la de traeros a este mundo A partir de ahora, tanto vos como el mundo en el que existís Contaréis con mi bendición Es por ello que os hago entrega de una parte de mi ser Deseo que me llevéis siempre cerca de vos y me mostréis Cómo es el mundo que camináis Vale, nos entrega la tabla legendaria Vale, bueno Tabla de piedra embuida de energía de creación Que permite a cierto Pokémon obtener poder de cualquier tipo Vale, he completado Vale ¿Te vienes capturado o no te vienes capturado? O sea, es la cuestión Claro, yo no sé, con esta tabla en principio Dentro del combate podemos elegir O se transforma con el Pokémon que tenemos delante Creo que no tengo ni idea Vale A ver, en principio no hemos capturado porque sale ahí, eh Pero Vale, el móvil de Zeus está reaccionando Como el tío de nuevo no, no ha salido Lo he capturado o no Es que no lo he capturado, tío No lo he capturado, claro Me salía ahí Pero me salía como visto, ¿no? A ver Creo que no lo he capturado, eh Es que no he tirado ninguna Pokémon ni nada Arceus Vale, ha recibido la gracia de Arceus Hostia, no puedo capturar A ver, vamos a hablar con el profesor Lavender A ver qué nos dice Joder, tengo que bajar de aquí No puedo hacer viaje rápido Vale Hostia, ya pensaba Vamos a capturar a Arceus, eh Así que me he quedado pillado Eh, voy a descansar para curar los Pokémon Bueno, es que he simado las tablas Ahora tengo que capturar, sí o sí Vale, vamos a informarle Vaya, qué hubiera pensado Vale, ok, esto normal Ah, capturado, ahora sí, ahora sí Vale, vale Forma 1, forma 2 Bueno, claro, la forma de fuego Pero me faltan las otras Está muy guapa la forma de fuego también Vale Eh Seguir investigando Porque sí que quiero verlo, tío Vale, gestionar Bueno, ahora aquí se me ha hecho un lío Para Arceus Chavales, tenemos Arceus Tenemos Arceus 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 Arceus